No, sí los ha afectado bastante lo que es la pandemia. Ahorita en estos momentos, pues, como pueden ver, los acaban de dar espacio aquí en el centro de Juticalpa. Solo habíamos andado en aldeas y no en todas las aldeas porque nos cierran las puertas, nos cierran las puertas, pero gracias a Dios, pues, ya abrieron las puertas aquí y vamos a ver, a ver qué dice Dios, a ver cómo nos va aquí en la solidaridad. Estamos ubicados aquí en nuestra solidaridad y vamos a empezar, creo que la primera función el viernes, vamos a ver si lo podemos hacer y a ver qué dice Dios, sobre lo de la pandemia, pues, no hemos estado solo parados. Creo que estuve en Huacocca, San Francisco de la Paz, estuve ocho meses parado con mi circo alzado, creo que se me pudrió casi la mayoría de madera y, bueno, aquí estamos, gracias a Dios, haciendo la fuerza siempre para adelante. Ocho meses sin trabajar, ¿eso significa que se han visto dificultades con los ingresos económicos para el sostén de sus familias? Para el sostén de la familia, entiende, para todos mis trabajadores, pues, bueno, ha sido muy difícil, entiende, también le estamos diciendo de que estuvimos ocho meses parados ahí en Huacocca, San Francisco de la Paz y también aquí en el Encinal, en el Encinal Potrerío de aquí de Juticalpa. Estuvimos cuatro meses parados también ahí hace poco, ahorita nos abrieron puertas, pues, el patronato del Vijagual, una señora que nos prestó el solar ahí en el Vijagual también nos abrió puertas y gracias a Encarpules también nos abrieron las puertas, a pesar de que estamos con esta pandemia, entiende, nosotros trabajamos y siempre con todas las medidas de seguridad, o sea, ponemos cloro para los pies, para las personas que van a entrar, les exigimos su mascarilla y estamos con todas las medidas de seguridad, entiende, vamos a ver qué dice Dios, tal vez no nos vuelven a cerrar porque esta pandemia ahorita para y después vuelve a lo mismo. ¡Gracias!